¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con Kingdom Hearts. Estamos en el día 72. Vamos a continuar, os enseño mi panel. Tengo que, por cierto, tengo que meter por aquí... Vamos a poner un éter, por si acaso hay que restaurar pociones. Y vamos a poner una pocioncilla por aquí. Más niveles, más niveles. Esto se empieza a llenar. Ya estuve mirando lo del tema de los desafíos que están por aquí. En las solo misiones estuve haciendo alguno y tal. Bueno, un desastre, pero hay que practicarlos. Hay que hacerlos con calma. Hay algunos que son en un tiempo récord. O sea, tienes que ir corriendo directo por el objetivo, pasando de todo lo demás. Bueno, hay de todo. Y cuando consigues esos desafíos, pues puedes canjearlos aquí. ¡El señor Jiquitín, nariz gordita! ¡Cupo! Bueno, vamos a continuar a ver qué me dice Axel. ¡En marcha! Vale. Tú, lo cualo. Vago de mierda. Demix. Sion, ni idea, tío. En una misión... Sion, ni idea. En tío, en una misión... ¡No! No puede ser. En una misión, Sion... ¡Imposible! ¿Sin mí? ¡Imposible! Sikes, hoy vas con Axel. Eso a Axel le parece un castigo. Al menos ellos creen que es un castigo para Axel cuando realmente somos amigos, ¿sabes? Pero bueno. ¡Agrava! ¡Agrava! ¡Recoger corazones! Ok. Únete a Axel y mata a los sin corazón de agrava y recoge corazones. Ojo, vizor. También con los sin corazón gran armadura. Acaba con ellos con hechizos pyro. Vale, espera. Pues entonces vamos a cambiar una pequeña cosilla en el panel. Vamos a quitar los hechizos de hielo. Y vamos a poner más pyro, pyro. Y así tenemos seis. Nada más. Bien. Pues vamos con bolitas de fuego de sobra. Para no tener que estar utilizando el Eter principalmente porque ya visteis en el episodio anterior. Lo que pasa cuando te quedas sin bolas de fuego. ¡Qué triste, tío! Vamos allá. Joder, es que me quedaba una babosa de esas. Una babosa, tío. Era acertarle un rayo. ¡Pam! Y justo se me quedáis en hechizos, tío. ¡Qué putada! Pero bueno. Aceptable. ¿Qué te parece? ¿Acabamos rápido? ¿Quieres ser...? ¡Eh! Sí. Una visión de los chicos justo en este mismo lugar, ¿sabes? No sé si es que están viniéndole recuerdos a Roxas de Sora. Recoge... Vale, vamos a recoger, vamos a recoger. Vamos a abrir copacitos. Acabamos rápido. Tiene prisa, Axel. ¿Por qué tienes prisa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué es tan serio? Estamos teniendo un poco de diversión por aquí, Axel. ¿Por qué estás tan serio? ¿Eh? Te he visto, chiquitín. Hostia, pero hay que subir. Oh, no. No hay que subir. No, hay que tirarse desde arriba. Casi. Pero no. Casi no lo veo. Oh, Pete. Qué demonios. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¿Y quién es ese? ¿Y qué pretende? No estaba la última vez que pasé por aquí. Eso te lo aseguro. Hmm. Oh. No pienso parar hasta que encuentre la manera de entrar. Cuando encuentre la lámpara, sé que se esconde ahí abajo. Está buscando la lámpara. Je, je, je. Todos mis deseos se harán realizados. ¿Cree que una lámpara le concederá sus deseos? Sí. ¿Qué tipo tan raro? Cambio de planes, Roxance. Nuestra nueva misión es seguir al Ceporro ese. ¿Qué? Pero hemos salido a recoger corazones. ¿No nos meteremos en problemas si nos limitamos? Investigar a los sospechosos que encuentres es una parte importante del trabajo. ¿Pero no crees que sigue siendo desobedecer órdenes? No. Creo que es tener las ideas flexibles. ¿Lo has memorizado? Además, después aún tendremos mucho tiempo para recoger corazones. No haremos nada malo. Supongo. Bien, entonces, estamos de acuerdo. Ahora, la clave está en no perderlo de vista, Roxance. Pero asegúrate de que él no te vea, ¿entendido? Ideas flexibles. Lo que todo trabajador quiere conseguir. Un trabajador con ideas flexibles. Persigue a tu objetivo manteniéndolo dentro de tu zona azul. Si logra escapar o si entras en su zona roja, te atrapará. ¡Oh, my goodness! ¡Un pilla pilla! Supongo que ir hacia la derecha. Es que como venga para la izquierda, soy muy jodido. No, no, no. ¿Está bien, no? ¡Eh! ¡Diablos! Juraría que alguien... Juraría que alguien me estaba mirando. Me asusta mi propia sombra. ¡Ah! Me he desconcentrado. Tendré que empezar desde el principio. O sea, que me ha pillado. Es más astuto de lo que parece. No pierdas el contacto visual con él, Roxance. Joder, lo he perdido un segundo solo. Y obviamente que él no lo estaba contigo. Que él no lo... No pierda el... Que no tenga contacto visual conmigo. O sea, que lo he cagado, ¿vale? Ok, ok. Tengo que intentar que el azul se mantenga siempre marcándole. Es que ha sido de un segundo nada más. Porque lo he perdido. Es que... Estaba pensando que el tío se giraría demasiado. Pero bueno, ya veo como va un poco la cosa. El tío tampoco... No hace giros muy bruscos. Por lo que yo tampoco tengo que hacerlos. Así que simplemente lo que tengo que hacer es avanzar con él. Y ya está. Esos pequeños giros parece que no pasa nada porque me desví demasiado. Es que el mando a veces trolea un poquito. Y eso de tener el objetivo fijado no ayuda mucho, la verdad. Ahora el problema es, ¿hacia dónde va a girar? Porque claro... Si gira para la... Eh, eh, eh. Roxance. Ahí. Estoy... Me he quedado patrificado. Vale, ok. Vamos a ver. Vale, vale. Vale, el tío se gira hacia atrás. Ok, tengo que ponerme al otro lado. Oye, si lo desfijo me da mejor. No creo. No creo que... La verdad es que ayuda bastante tenerlo fijado por el tema de que... Si giro la cámara pierdo un poco el control de Roxance. Pero bueno, al menos ya sé hacia dónde va el... ¿Qué coño hace golpeando la pared? Está golpeando a ver si está hueca, ¿no? Vale, ahora el tío va a ir para allí. Vale. Ok. Ahora va a ir hacia allá. Exacto. Ok, tengo que seguir por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Vale, no, no. Tengo que estar más detrás. Más detrás y a más distancia. Vale. ¡Hostia! ¡Axel! ¡Axel! ¡Que lo estaba arrastrando a la muerte! Vale, creo que con que un trozo de mi azul toque un poquillo del rojo... Ya está. O sea, funciona. ¿Sabes? Porque hay veces que él sale, pero una línea mía sigue dentro del rojo y funciona. Vale, vale. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. No hay perrisas ningunas. A ver, la cosa es que somos dos. Podríamos vigilarle entre los dos. O deberíamos vigilarle entre los dos. Vale, ahí se va a dar la vuelta. Voy a intentar estar lo más lejos posible ahora. Porque no sé hacia dónde se va a mover. Vale. Vale, tengo que seguir por aquí. Vale, aunque le pierdo un segundo no pasa nada. Vale, vale. Vale. Pit. No troles. Pit. Ahí. Todo el reto. Tira, tira para adelante, tira para adelante. He visto un cofre ahí. Por favor, dejadme cogerlo. Tengo que seguir, supongo. No creo que me deje quedarme tranquilo. Por si acaso voy a seguir. Vale, ahora el problema es. ¿Va a girarse hacia mí, verdad? ¿O va a girar hacia la derecha? Es que esto no lo sé, hacia dónde se va a girarse el problema. Vale, si gira por la derecha. Yo creo que va a girar hacia la izquierda, hacia la puerta. Sí, lo sabía. Vale. No, no. No sale por la puerta. Sigue buscando la lámpara. Hombre, él fue el... No, al final le trajo el pollo, la lámpara. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estaba? Vale, vale. Está bien. Pensé que lo había perdido. ¿Y por qué están mirando esa pared, por cierto? Raksas, ¿no estaríamos investigando si supiéramos todas las respuestas? ¡Bingo! ¿Qué pasa? ¡Bingo! ¡A final lo he encontrado! No, 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 no. una puerta escondida en medio de la ciudad para que a dónde llevará creo que nuestro amigo está a punto de enseñarnos continúa siguiéndolo y procura pasar desapercibido vale pero me dejáis un momento si parece que sí vamos a ver si puedo ir a por el cofre aquel no sé si por arriba puede por arriba y creo que está bastante alto y creo que podría subir por otro lado sí creo que puedo subir por otro lado por aquí subir es una faena mientras si no veo ningún mensaje de que pizza está huyendo área de objetivo total hay ocho tesoros en este mapa hostia casi chocamos chaval pero un poco cuidado con el parkour por dios ahora vamos a ir para la otra zona pillar los cofrecitos que queréis que no son importantes y si me dejo todos estos cofres detrás es una pena una penita pena porque tienen gocita muy rica no 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 rock no 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 que no es un mimic que no es un mimic tranquilo es interesante porque en todo kingdom hearts no he visto ni un solo mimic excepto en el un chine de x que es precisamente el último kingdom hearts que ha salido y en teoría es el primer kingdom hearts o sea si es el primer kingdom hearts porque no hay mimic se extinguieron vamos por allá vale vamos directo si hay un cofre más por ahí pero da igual si solo tienen pociones y tal no me interesan demasiado vale vamos a ver dónde estaba el atajo ah por aquí oh mira esto pues este atajo antes cuando suena pasó por aquí no lo encontró supongo que alguien cerraría el muro y aparte pit va y lo deja abierto pero da la salida de la ciudad y nos lleva hasta la boca del tigre pantera nunca había adivinado que aquí hubiese algo creo que es un hallazgo extraordinario más cocico por aquí esto en teoría no es nada a ver si hay cofres por aquí escondidos siempre hay un cofre por detrás de este bicho parece que está la zona vaya hostia esto ha cambiado un poco esta cueva es más grande de lo que parece desde fuera creo que lo hemos perdido y ahora qué supongo que tendremos que dejarlo por ahora sigamos buscando corazones no quieres buscarlo no me habría gustado saber que tramaba pero descubrir esta cueva ya es bastante éxito para nosotros por hoy además registrar un lugar como este sería un engorro mayúsculo pero no decís que era una parte importante del trabajo también he dicho que hay que ser de ideas flexibles ya veo venga acabemos la misión de una vez por todas ok si pero ahora vamos a recoger corazones aquí sabes eh aquí hay info ahí en el suelo vale yo voy a acabar primero con los bichos ese no porque si no no a ver en el suelo de aquí hay unos surcos profundos si como si alguien hubiera arrastrado algo pesado eso significa que esto se mueve que es una placa de presión o algo por el estilo y ahora chiquitín yo no me había traído bolas de fuego para algo mira hay una caja y que delicia romper esos tres ahí al mismo tiempo ah supongo que es para subir tengo que hacer un poco de parkour ¿verdad? ok vale hey esta parte no está un poco rota no es simplemente el diseño vale pues vamos a traer este cacharro ¿puedo traer este otro también? si tiene pinta de que si no este no se mueve pero este de aquí si así que supongo que entre la caja y esto podré subir allá arriba coño como se desliza ¿no? para hacer algo tan pesado la llave espada es súper poderosa objetivo fijado objetivo fijado y a la pared perfecto y ahora traemos la cajita the box the box pero no romperla esta no no esta no es de las que se rompen esta es de titanio de adamantium adamantium por lo menos esta está hecha con el material con el que se hizo el titanic chaval socardia es el titanic ¿no? el que mató a la dicaprio pues ese mismo vamos para arriba ven aquí chiquitín ahí estamos esto es una ¿qué? hay una hendidura en medio parece una especie de mecanismo vale vuelve a hacer lo mismo pensé que podría meter la llave espada o algo por el estilo pero no ok esto está lleno de rompecabezas y de bichos ¿dónde va? a ver si vuelve hombre pues sabe volar ¿no? digo yo que volverá a ver esta puerta está cerrada esto de aquí nada vale por aquí es por donde sube quizá tenía que haber subido allí primero me da que tenía que haber subido allí primero tiene toda la pinta bueno pues vamos a bajar y a ver si puedo sacar esta caja de aquí ahora ¿cómo hago ahora yo para sacar esta caja de la pared? quizá golpeándola hacia allí se movió un poco pero a ver tengo que girarme hacia allá y golpear ahí la saco un poquito vamos empujándonos no funciona no es que se gira para pegarle a la caja directamente esto va a estar complicado Axel ayúdame por Dios pero no puede ser que me quede atascado igual puedo saltar y subir directamente creo que hay un saliente ¿no? bueno hace falta traer la caja hasta aquí sí, sí que hace falta traer la caja joder si hace falta sí en serio y me ¿qué pasa? ¿me he quedado atascado en el mapa si no puedo mover esto? eso es una putada bueno sí creo que si lo arrastro contra la pared seguramente pueda acabar sacándola así que vamos a darle aquí de hostias hasta que salga la puñetera vamos ahí ahí eso es lo que quería perfecto vamos para allá uff me voy a atascar con la columna pero bueno una vez salga por la columna ya estaría es que claro tú no sabes por donde tienes que subir primero eso es un problema Axel podrías echar una manito que estoy haciendo yo todo el trabajo no jodas ahora sí que se ha atascado ahora sí que se ha atascado y por las malas además puedo el atasco socorro no, ahí le he encajado más puedo sacarla no, esto es muy invisible ¿verdad? ¿no es que? yo debí golpearla más hacia la otra esto es una fiesta ¿eh? ¡Este juego! uh quieto porque creo que oh sí he conseguido el ángulo ¡el ángulo! bien bien el ángulo vale ahora intentar colocarla de forma que pueda sacarla bien luego no vaya a atascarla de nuevo vamos a ponerla ahí lo que me dé para saltar ya me vale ¿sabes? no hace falta aquí ser ingeniero ahí está con eso me llega ya lo puedo sacar con facilidad y ahora arriba vale madre mía ajá podíais haberlo hecho antes ¿me entiendes? podíais haberme dicho sube primero por aquí pero no teníais que hacerme dar toda la vuelta con la cajita de la mierda vamos por lo menos se ha deslizado bastante bien se me va a atascar en la única columna que hay en todo el mapa y ahí ahí está la única columna que hay en todo el mapa ¿sabes? y se me atasca perfecto vamos ahí está y esta vez me voy a... ahí desde aquí ahí está por si acaso ¿sabes? ya la próxima vez que tenga que mover una caja no se me va a ocurrir en la vida pegarla contra la pared ¿y ahora qué? esto sigue igual ¿qué pasa? ¿hay bichos? hay bichos ah, el bichito de antes que se cayó y ahora poner la forma de arriba tardó en subir pero ya he subido sigue igual, ¿no? hay un hundido en medio dale pues vamos ¡Bitch! ¿no? teníamos que hacerlo de los corazones en teoría íbamos a hacerlo de los corazones pero seguimos aquí dentro explorando, ¿sabes? el tío quiere querrá sacar los corazones de aquí, supongo ven aquí anda, ven aquí ¡Bum! ¡Bum! bien, porción ahí, me has bichito ¡oh! se la ha devuelto sí señor qué puto amo qué puto amo axel sí señor qué crack es un tío flexible vale esto tiene una pinta de que si lo piso no ah, si lo golpeo vale y ha vuelto a subir no, se ha quedado pulsado muy bien estoy por usar las bolas de fuego y tal pero es que tiene una pinta de que me voy a encontrar con algún boss en este mapa no sé por qué me lo vuelvo dale ahí dale a la plantita que por aquí y este se está moviendo o creo que el mecanismo lo que ha hecho es que se empiecen a mover no lo tengo muy claro todavía sí, este se está moviendo creo que antes no lo hacía y ya estoy viendo un poco el parkour pero ah, ahí puedo empezar por este voy a quitarme estos de en medio si no, no me van a dejar vamos, muérete ya que quería subirme a una plataforma pesado ahí está vale oh, shit no te esperaba ¿veis lo que dije de las bolas de fuego? muere 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 mira el Axel como lo reparte hostia le he metido una hostia muy guapa vale, mientras está en el suelo lloriqueando no se le puede hacer nada wow, ¿verdad? tiene bastante vida el cabrón vale, me he quedado sin potis ¿te voy a dar en la cabeza? sí, te voy a dar en la cabeza cuando está haciendo el baby el baby hurt dale, Axel dale ahí, ahí castiga, castiga castiga en la cabeza yeah misión completada perfecto pero pero vale pasillo oscuro abierto que es pasillo oscuro abierto yo voy a hacer parkour vosotros lo habéis visto yo lo he visto y creo que vosotros tanto vosotros y yo no, no, no salta, salta ay, cachos ¿qué coño ha pasado ahí? me he enganchado pero no me he enganchado vale y ahora supongo que tendría que saltar aquí vale Axel tío que me da lías vale y aquí y aquí y aquí ¡apá! ¡no! ¡qué diablos! eso me pasa por prisas por prisas ceses se llegó uy se hago un golpe con la llave espada llego un pelín más lejos un pelín más lejos un pelín más lejos ¡Sí! ¡Sí! Me lo veía venir un poco más complicado ¡Vamos! Axel siempre se mata ¡Niom! ¡Opa! Ahí está, uno de los tres que faltan Y es hierro Mochila llena, da igual, no me interesa ¿Por qué hay algo? Caída Creo que es pura caída ¿Y aquí? ¡Wow! Este mundo está siendo Muy distinto a los demás Por fin un poco de cambio Un pelín de cambio, aparte Del buen rollito que hay ya Porque Axel esté vivo Aunque sí que la cosa no va a acabar muy bien Vale, he movido esto ¿Y qué ha hecho? ¡Oh! ¡Uh! Ah, vale, hay tiempo Ok, pero ¿dónde está esa reja? Es lo que necesito saber primero ¿Dónde está? Porque muy bien que me abrase esa puerta Si no sé... Ni su paradero ¡Ajá! ¡Ah! No me acerro No me interesa Y por aquí tampoco hay nada Ok O sea que por los laterales No hay ¿Qué demonios es esto, tío? Vale, en teoría al golpear esto se abre la puerta ¿Y esta marca de aquí? ¿Digará algo o será simplemente una marca? Vale, déjame ver Tiene pinta de ser aquella puerta, ¿no? No, no es aquella puerta No tienen las torchas Y está muy sola esta puerta Es como si tuviese que andar por un suelo invisible ¿Puede ser? Puede ser Allí no hay nada No hay puerta tampoco En aquella plataforma En la que estaba la marca No, no hay nada Vale, pues Habrá que intentarlo Habrá que tener fe Un Indiana Jones style Creo que debía hacerlo Hostia Vale, ok No sé si era el camino correcto Pero El problema es Que Tengo el tiempo de la De haberle dado a la palanca Creo que le di a la palanca, ¿verdad? Ah, mira Aquello Ahora la cuestión es ¿Dónde cojones estoy? Creo que sé dónde estoy Y si sé dónde estoy Es muy malo Es muy jodida Lo sabía, tío Estoy aquí arriba Pero bueno He conseguido al menos este tesoro Cosa que mola Muérete ya Vale Ahora sí que está completado el mapa Aunque sigo rayado Por lo de la puerta aquella Uf ¿Podré hacer este salto? Yo creo que sí Vamos a hacer este salto ¡Vamos! Por si acaso Y otra porción No me interesa ¿Y dónde está aquella reja, tío? Es que ahora me he quedado perplejísimo Pues nada, voy a bajar Y nos vamos Porque es que no sé dónde está Es el problema Si dices, no, está en aquella zona ¿No se había abierto un atajo o algo por el estilo? ¿Puedo volver por aquí? Sí, pero supongo que se me cambió la vuelta Correcto ¿Por qué hay tantos bichitos por aquí? ¿Ya los hemos matado a todos? Vamos a volver Y ya miraré bien lo de la fuertecita Fuera de cámara a ver si lo comprendo Y si lo consigo pues ya lo probaré Y lo miraré Pero por ahora vamos a acabar el día Y vamos a acabar el día bien Vamos a comernos un heladino Un problema menos ¿Listo para seguir? Sí Se, 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 se Os recuerdo también que estoy jugando esto Para ver la historia del juego No para abrir todos los cofres Y entender todos los recohuecos del juego y tal O sea, eso me da un poco Todos los desafíos y tal Lo que quiero es ver la historia de Roxas Y ver qué coño ocurre con la organización Ahora estás más sociable, ¿sabes? Sí, bueno, tú también Yo, ¿tú crees? Supongo que él me ha pegado a sus buenos modales ¿Él? ¿Quién? Digamos que puedes dar gracias por estar aquí sentados Con la risa tonta y un helado Como en el helado telepáticamente No abren la boca No les hace falta abrir la boca Lo absorben Lo absorben por la piel Supongo que sí o no Va a aparecer hoy Pues no Parece que no Siguiente día Día 73 La promesa ¡Uh! La promesa ¿Y ella? ¿Dónde está? ¡Eh, Roxas! Axel, ¿has visto Sion? ¿Sion? Ahora que lo dices, ¿no? Hace al menos 10 días Que no la veo Ojalá pudiera ayudar Pero fui al Castillo del Olvido Casi cuando ella apareció Me he perdido muchas cosas Me sabe mal Le prometí que nos reuniríamos todos A comer un helado Mira Organé en el cerebrito de Sykes A ver qué descubro Es tu amiga, ¿no? Sí Gracias, Axel Nueva anotación En el diario de Roxas ¿Qué te cuentas, pequeñín? Cuéntame Día 72 Un helado con Axel Axel y yo hemos ido a grabar A grabar Está diferente Desde lo del Castillo del Olvido Hoy hemos tomado helados solos Me pregunto ¿Cuándo podremos tomar un helado Sion, él y yo? Los tres juntos Qué abarico Muy bien Pues Pues, 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 pues Vamos a ir acabando por hoy el vídeo Y... Está interesante la cosa ¿Qué ha pasado con Sion? ¿Dónde se habrán metido? ¿Por qué no viene a comer un helado con nosotros? Lo veremos en los siguientes vídeos de Kingdom Hearts Alfa, Corto y Cierro Gracias por ver el video